Dentro de nosotros la planificación tenemos, planificación y proyecto es hacer un bulevar. Para hacer un bulevar yo necesito 14 metros de calle, ¿no es cierto? Y justamente me da sobre una plantación muy vieja, ya muy obsoleta, y aparte pasa justamente a 50 centímetros de las raíces, pasa la red troncal de agua potable que viene del río. Entonces, bueno, no tengo otra solución. Más allá de que es para plantar o hacer cordón cuneta, eso hay que sacarlo. Si no es hoy, es mañana, y si no el año que viene hay que sacarlo, porque si no tenemos que cambiar toda la red troncal de agua, y es una inversión muy grande donde nadie lo va a financiar eso. Y tengo que decir, para que la gente sepa, hay un senador nacional que estuvo muchos años, que es de Cervantes, Faustino Mazuco, que es ingeniero agrónomo, y hace ya 4 años se reunió conmigo y dice, Gilberto, ¿cuándo vas a arrancar esas plantas? Porque me está perjudicando a mi chacra y te va a romper toda la red troncal de agua, agua potable. Un senador nacional, ingeniero agrónomo, Faustino Mazuco. Bueno, no lo hice en su momento porque no tenía financiamiento. Hoy tenemos financiamiento, tenemos todo arreglado con vialidad nacional, y tengo que hacer las obras para que se pueda hacer el asfaltado y hacer boulevard. La obra sí o sí se va a hacer porque esto es un compromiso, y está autorizado por nación y está firmado con vialidad nacional. Esto tiene que ver con el envejimiento del pueblo, como lo hice del otro lado, es la segunda etapa de lo que es el asexo, y sin perjudicar a nadie, porque no es que yo voy a arrancar una planta para no poner nada. Es decir, vamos a poner 5 variedades, y de plantación muy moderna, no de olmos, que es lo que tiene un montón de raíces, y lo único que hace es perjudicar. Esto es lo que yo quiero que entiendan, pero bueno, aparentemente hay una cuestión, y en esto me hago cargo lo que digo, política, donde por ahí se utilizan a los chicos para estas cosas. Gracias.